Recorro los anaqueles de mi biblioteca y en la J de Jardiel Poncela, me topo con un libro de curioso título, ¿pero hubo alguna vez once mil vírgenes? Buena pregunta, sigo navegando por mi librero, llego a la A de Apollinaire y ahí me topo con un libro titulado Las once mil vergas, parece ser una respuesta negativa y sin embargo seguimos buscando a la Virgen ya solo como símbolo de lo intacto, de lo impoluto, de lo nuevo. Yo he perseguido estas pesquisas también y con lo único que me he topado es con esto, extra virgen, pero creo que no nos sacará del apuro. Mejor comenzamos. Esto es Letrero. ¿Y por qué tanto trabajo en encontrar una Virgen? Debe ser culpa de los tigres. Preguntemos entonces por ella al tigre mayor, a Eduardo Lizalde, como lo hace José Ramón Ruiz Sánchez en la entrevista central. Y hablando de Eduardo Lizalde, este no es el único de los animales que figura en su literatura, figura también el perro y de perro se da vida Tenoch Huerta en nuestro texto gestual. En nuestra instantánea, Oscar de la Borbolla, con las fauces bien abiertas, le da besos a la literatura con toda la mala intención de desflorarla. En nuestra pieza final, la chef repostera del restaurante Jasso, Sonia Arias, se entrega a la panadería, pero eso sí, de la mano de Ramón López Velarde. Y también se cocinan cosas en nuestros reportajes centrales. De López Velarde nos habla, por supuesto, también José Ramón Ruiz Sánchez, imbuido todo de vírgenes y de leones. De otro tipo de vírgenes y de otro tipo de rugidos, de los de lo que se inventa y lo que se imita en literatura, nos hablará nuestra jefa de información, Tania Huntington. Y finalmente, en un programa de tema forzosamente cicalíptico, cómo no hablar de D. H. Lawrence y cómo no había de hacerlo Diego Rabasa. Esto es Letrero, virginal y felino. Comenzamos. ¡Presa, José Ramón! ¿Qué estás haciendo? Nada, leyendo... ¿Cómo que nada? ¿Qué traes ahí? ¿Un libro? Pues ya sé que es un libro, si no soy un ignorante. Tú sabes que no puedes leer. Te has robado cientos de bibliotecas y estás en tratamiento. A ver, ¿qué estás leyendo? Pitol. ¿Me estás albureando, la virucho? Ah, sí, este... Sergio Pitol. ¿Qué estoy diciendo? No. ¿No? 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 ¿Me estás imitando? Te estoy inventando. ¿Me estás inventando? Te estoy imitando. ¿Me estás imitando? Te estoy inventando. ¿Me estás inventando? Te estoy imitando. ¿Me estás inventando? Te estoy imitando. ¿Me estás imitando? Te estoy inventando. El personaje principal de la novela El Testigo, de Juan Villoro, es atormentado por un secreto. Su tesis doctoral de la UNAM no es suya, sino de un argentino desaparecido durante la así llamada Guerra Sucia. Su éxito moderado dentro del mundo académico se tiñe por la culpa, exacerbada por el hecho de que se ha vuelto accesorio de alguna manera hasta del asesinato del plagiado en cuestión. Quizás no pesaría tanto la conciencia de aquel protagonista si reflexionara un poco sobre el hecho de que el concepto de una propiedad intelectual sobre la cual existen derechos es relativamente reciente. De hecho, si volteamos hacia Ovidio, los principios que regían la producción artística eran el inventatio, sí, pero también el imitatio. Se suponía que no se podía acceder al proceso creativo sin primero dedicarse a imitar a los clásicos, los canónicos. De ahí las dificultades en saber quién era el autor del libro del buen amor durante una época en que la autoría simplemente no se privilegiaba. O distinguir entre un Rembrandt y un cuadro de la escuela de Rembrandt, por ejemplo. El peligro mayor que corremos ahora en la época del copyright y el culto a la originalidad consiste en perder la brújula de la tradición. Si no podemos imitarlos, ¿para qué recordar a aquellos titanes sobre cuyos hombros estamos parados? Además, dejar de imitar nos hace perder también la capacidad de inventar, porque imitatio e inventatio van siempre de la mano. El advenimiento del internet ha llevado consigo una gran vuelta al plagio. Los estudiantes tienen de dónde cortar y pegar sus trabajos, el problema es que para copiarlos ahora no siempre tienen que leerlos. Pero a fin de cuentas, el imitatio ha vuelto. Menos mal, porque después de todo, ¿qué sería de Shakespeare sin Calderón de la Barca? Ni Palas ni la envidia podría criticar aquella obra. Se dolió con el éxito la varonil doncella rubia y rompió el lienzo bordado de crímenes celestiales. Y según tenía la lanzadera procedente del monte de Citoro, golpeó tres o cuatro veces en la frente a la itmonia aracne. No lo soportó la desgraciada y se ató con valor su garganta con un lazo. Ya colgaba cuando Palas con padecida la levantó y le dijo así, vive pues, pero cuelga malvada. Y el mismo castigo para que no estés segura en el futuro, esté declarado para tu familia y tus remotos descendientes. Tras esto, al marcharse la roció con jugo de la hierba de Hecate. Y al punto se evaporaron sus cabellos tocados por la triste droga y con ellos la nariz y los oídos. La cabeza se le vuelve diminuta y también todo el cuerpo de aracne es pequeño. En el costado tiene incrustados unos finos dedos en lugar de piernas. Lo demás lo ocupa el vientre del que, sin embargo, ella suelta un hilo y como araña trabaja sus antiguas telas. ¿Qué pasó, Milar Guirucho? Mira lo que te traje. No, espérate, te va a salir en el doble de lo que habíamos pactado. ¿Por qué? Fueron dos al final. Cervantes y Saavedra, fue lo que tú me pediste. Quijote. A mí no me salgas con joterías, ¿eh? ¿Qué me estás diciendo? Es un clásico, mira, mejor vamos a ver a López Velarde. Ah, sí, sí, ese es nuevo en el penal, ¿o qué? Ya lleva rato, más allá. Hay revoluciones que hacen ruido y se convierten de inmediato en historia, aunque vaya cambiando su significado. Y hay también revoluciones otras que suceden en silencio, en la intimidad, por ejemplo, de una hoja de papel. Es lo que hizo Ramón López Velarde en los años locos del arranque de siglo. Habitó, sí, formas heredadas, pero no dejó de revolucionarlas con su atrevimiento genial. Sus endecasílabos dejan de sonar como endecasílabos. Parecieron estar navegando en el subibaja flexible de la silva. Por los poemas que con miel de flores amasó tu alma, monja en penitencia, y como los monjiles alfajores, huelen a mirra y saben a indulgencia. El atrevimiento de su mirada, hay que decirlo de inmediato, es al menos tan radical como el de su música. El sensontle me lleva hasta los corredores del patio solariego, en que había canarios con el buche teñido, con un verde inicial de lechuga, y las alas como onzas acabadas de troquelar. Su nostalgia reaccionaria es la visión luminosa de algo que él, antes que nadie, supo que estaba herido de muerte, o mejor, de desaparición. Su enunciación convierte en imagen lo que era apenas estampa, cambia nuestra manera de ver lo cotidiano y, en consecuencia, la realidad misma. Pero no se puede entender ni siquiera de esta manera tan básica a López Velarde, sin agregar el deseo, porque su poesía está lejos de ser simplemente paisaje. En sus versos corre siempre una sexualidad sufrida, castigada por la circunstancia, la falta de fortuna, o la aterrada moral de las pequeñas ciudades de la provincia porfiriana. Yo quisiera acogerme a la mesura, a la estricta conciencia y al recato de aquellas cosas que me hicieron bien. Yo quisiera, escribe López Velarde, y precisamente porque es imposible regresar a esa castidad, en su poesía pulsa siempre algo más. Algo que parece haberse quedado en un pasado, pero en realidad es la promesa sexual que late en cada cosa. A ver, Milar Guirucho, hora de la papa. Miren nomás. Ahí está. Eso. Ande. ¿Y el pan? Ah, no. Es que apenas lo está haciendo Sonia Arias. Mira, mira. Para que veas que no te estoy cuenteando. Mira. Mi nombre es Sonia Arias, soy la chef repostera del restaurante Yasso, y llevo aquí cuatro años trabajando. Anteriormente estuve en Nueva York estudiando y trabajando para diferentes chefs. El programa, el letrero, nos invitó para hacer una reinterpretación del fragmento de Suave Patria de López Velarde. Entonces hicimos un postre el cual va a tener la vasija de barro con un biscuit de chocolate que nos va a reflejar todos estos aromas que me evocó el fragmento, ¿no? Bueno, pues ahora los invito a preparar el postre. Para eso nos vamos a tener que cambiar y pues vamos. ¿Qué tal? Perfecto. Pues ya estamos listos para crear este postre, la reinterpretación del fragmento de López Velarde. El ingrediente más importante en este postre va a ser el chocolate. Con este vamos a crear la vasija y el mousse, lo cual va a estar relleno. Bueno, aquí tenemos nougatín, que está a base de nueces y follatín. Y por eso tenemos los cuales los vamos a rostizar y nos van a crear esta pasta, la cual estará repleta de todos esos aromas que López Velarde nos transmite. También tenemos como base, vamos a hacer el biscuit de chocolate. Esta va a ser nuestra vasija de barro, la cual la vamos a hacer usando estos globitos para terminar. Es muy importante el tener esta pieza de decoración, la cual es la lámina de plata. Y todo esto presentado en nuestro marco principal, que es un plato hondo blanco. ¿Qué pasó, mi larguirucho? ¿Otra vez leyendo? Bueno. Tú nada más leí y lees, te va a hacer sopita de letras, el cerebro. Y sin vocales. Las vocales malditas. ¿Qué pasó? Más respeto. Ya sabes que yo soy Rabasa, el guardián de los guardianes. Oye, Rabasa, ¿por qué no me apuntas al guardián entre el centeno para la próxima? ¿Por qué no me apuntas? Estás igualado, te voy a aplicar la instantánea. ¿La instantánea? De una vez, hijo mío. Soy Oscar de la Burbuya, soy escritor, soy filósofo. Y escribo porque no he encontrado una mejor manera de matar el tiempo. Como me aburro, tengo que leer. Y cuando no encuentro lo que quiero leer, escribo lo que quiero leer. Y cuando no encuentro lo que quiero leer, escribo lo que quiero leer. Durante muchos años escribía para el cajón que estaba debajo de mi cama. Pero de pronto descubrí que si ya me tomaba la molestia de escribirlo, era para que no se me olvidara. Y si no quería que se me olvidara, deseaba que otros se enteraran. Entonces siempre pienso que alguien me va a leer. Pero no estoy pensando en un grupito, ni quiero complacer a nadie. No quiero Coffee. No quiero más. Gracias por ver el video Y se me hace que la tinta tiene un efluvio así como alucinante Y hace que viva lo que escribo Entonces por eso escribo siempre aventuras y normalmente eróticas Es imposible que la sexualidad no aparezca en la literatura porque aparece en la vida Así como aparece la muerte, la locura, que son mis temas favoritos No es que le tenga especial vocación, aunque tal vez sí le tengo especial vocación Creo que es la parte más vistosa de la vida También sé que existo cuando me duelen las muelas Pero existo plenamente cuando estoy en el clímax de una relación sexual Como a los cinco años ya sabía leer, mi mamá era maestra Y el primer libro que cayó en mis manos y no lo solté sino hasta que me lo acabé de memorizar prácticamente Fue un poemario de Antonio Plaza que se llamaba Álbum del corazón Era un poeta maldito mexicano a principios del siglo XX Y en este poema encontré quizá mis dos vocaciones La de escritor porque le descubrió un gusto maravilloso a las palabras, al sonido que tenían Y también la de filósofo Había una cuarteta que recuerdo siempre En que Antonio Plaza hablando a María, la del cielo y refiriéndose a ella como señora Le decía Si siempre he de vivir en la desgracia ¿Por qué entonces murió por mi existencia? Si no quiere o no puede hacerme gracia ¿Dónde está su bondad y o en mi potencia? La filosofía Ya no puedo decir qué es ¿Qué era? Era la esperanza de poder encontrarle un sentido a la vida En lugar de un gran disparo hasta el otro lado del mundo No queda más que levantar la piedra todos los días Aventarla unos metros adelante E ir por ella Ese es el sentido de la vida Pero esto no me lo dio la filosofía sino la vida misma Uy, se me ha quedado siempre como un sueño dorado Haber vivido en aquella época de la Edad Media En la que había caballeros que se iban a las cruzadas A mí me habría gustado irme a las cruzadas No para defender el santo sepulcro Sino para rescatar, como decía Unamuno El sepulcro del Quijote No, nunca he recibido apoyo Jamás he tenido una beca, ni un premio, ni he tenido nada He tenido que abrir paso Primero en contra de mi familia que se oponía Y después en contra de una sociedad cultural corrupta Que solamente se mueve por palancas Entonces me he buscado una manera de vivir dependiente de mi trabajo Y por eso es que me interesa también publicar libros que sí se vendan Libros que sobre todo se lean Lo que me imagino es la frase del comienzo Y luego, ¿a dónde no quiero llegar? Y todos los días se va desviando en alguna dirección Con tal de no caer en lo que me tengo prohibido Y así he trabajado hasta ahora Creo que trabajo como un geómetra Pongo un axioma y voy derivando teoremas Y termina por armarse una arquitectura lógica, consistente Pero no porque la haya previsto Sino porque la voy deduciendo Si yo sufriera al escribir Aunque me aclamara el mundo, dejaría de hacerlo Y al revés, en cambio Todo lo que escribo me gusta Y si no les gusta, me importa un carajo Pues ya te extrañamos mucho en el programa, querido José ¿Cómo va ahí? Pues ahí va, mejor que tú ¿Tú cómo la vas pasando aquí? Frío, hace frío Bueno, te traje un regalito para palear el frío Para palear todo tipo de fríos, mira Es este regalito y aquí trae un pilón Un pilón, un pilón, un pilón Ojalá lo disfrutes Digo, para el frío y esas cosas D.H. Lawrence, seguro sí Pues para que duermas calientito, ¿no? En su libro, En defensa de la intolerancia El llamado rockstar de la filosofía contemporánea Slavok Zizek Lanza un grito de denuncia En contra del discurso moderno de los poderosos Que ha levantado conceptos como el multiculturalismo Y la libertad Como densas cortinas de humo Para distraer de la verdadera razón que los motiva La aplicación de modelos económicos rampantes y rapaces Que no consideran el entorno político ni social Los poderosos son los encargados de sentar las bases del discurso cotidiano Muchas de las nociones que encausan la idiosincrasia moderna Tienen que ver con la interpretación de este discurso por parte de los hegemónicos Es por ello que personajes como Zizek en la actualidad O David Herbert Lawrence, mejor conocido como D.H. Lawrence a comienzo del siglo XX Se convierten en figuras centrales para la humanidad Hombres que pueden luchar, contestar Y que van siempre a contracorriente de las acaudaladas voces de los poderosos Y de las masas sometidas Entre muchas otras cosas Lawrence fue acusado de ser un espía alemán en Inglaterra De ser un pornógrafo irredimible Pero era, ante todo Un palpitante observador de las contradicciones que encarnan al ser humano Y sus actividades grupales En la obra de Lawrence hay dos grandes temas La sexualidad y los viajes En una de sus últimas novelas La Virgen y el Gitano Están presentes estos dos grandes elementos Una hermosa y joven mujer Yvette Virgen y de buena familia Como habrán adivinado los más sagaces Experimenta extrañas sensaciones en su cuerpo Que con el tiempo se traducen en un desenfrenado deseo sexual por un joven gitano Si Lawrence fue arduamente criticado por sus consideraciones sexistas Consideraba que el hombre perdía su virilidad Su masculinidad cuando se dejaba dominar por una mujer En esta novela vemos acaso lo opuesto Un gitano Una figura que reúne todos los vicios de la época Un hombre que es más una imagen que un hombre Una imagen que hipnotiza y que seduce Violenta la pureza femenina hasta trastocar por completo su realidad Pero él le ofrece más que la destrucción Le ofrece liberarla pulverizando su existencia Entregarse a él es entregarse a la nada Y entregarse al todo A la nada porque habrá de renunciar a todo lo que le era familiar A todo porque se le abre un páramo de posibilidades infinito La Virgen y el Gitano es ante todo una novela sobre el deseo Sobre el carácter interminable del deseo Y la terrible energía que encapsula El deseo es infinito Las posibilidades humanas no lo son Es por esto, explica Giacomo Leopardi Que el deseo siempre será más grande y más sublime Que el más sublime de los actos corporales Órale, manito, órale, métele Ya, me traes como perro, me traes como perro, ya Me traes como perro Métele, pa' perros que no es huerta Ve lo que le hizo Eduardo y sale Pero métele mientras, órale Me traes como perro, ya Me traes como perro, ya Me traes como perro, ya El letrero seguimos buscando a una virgen, la hemos invocado en italiano, la hemos invocado en inglés y ¿qué creen? Nos ha respondido. Lo que pasa es que esta virgen parece querer un tigre. Por eso le hablamos a Eduardo Lizalde. Bueno, era indispensable en el año de los 80 años de Eduardo Lizalde venir a su casa, yo creo que le podemos llamar a la Biblioteca de México. Pues ya es mi casa, es en un tiempo. Así es, no, exacto. Muchas gracias por la visita. No, 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 es un gran placer. Entonces, a mí me gustaría, perdón, pero empezar un poco con la historia antigua y preguntar a esto que creo que es importante seguirlo preguntando, que es ¿qué fue el poeticismo? Bueno, he escrito un libro entero sobre eso, por eso le llame Antología de un Fracaso, porque Anatomía de un Fracaso, porque fue una corriente juvenil que encabezamos, capitaneamos. Mi amigo que desapareció recientemente, Marco Antonio Montesioca, y poeta excelente. Y Enrique González Rojo, nieto de don Enrique González Martínez, cuando teníamos 20 años y éramos tan ambiciosos como arrogantes y ofensivos para la literatura que nos rodeaba. Lo que sirve para curarse en salud más tarde y encontrar un camino nuevo o distinto, cosa verdaderamente difícil de hallar. Lo he mencionado muchísimas veces, pero por ejemplo, cuando Octavio Paz leyó el primer libro que a mí me pareció digno de ser publicado y que descarté las enseñanzas poeticistas al editarlo, un libro llamado Cada Cosa es Babel, que editó el poeta, el maestro y gran poeta y amigo Rubén Bonifaz Núñez en la universidad en 1966. Octavio Paz dijo, bueno, está muy bien escrito, pero no es de mi gusto esa línea, porque era un poco la línea suya. En cambio, cuando se publicó El tigre en la casa, cumplía yo ya 40 años cuando se publicó El tigre en la casa en 1970, todo el mundo lo celebró y yo pensé que iba a ser un libro absolutamente equivocado y negado por toda la literatura. A mí me gustaría regresar en ese momento a la formulación de Cada Cosa es Babel. Me sigue pareciendo una de las grandes definiciones de lo que sucede en el poema. Cada palabra se multiplica, se desdobla, adquiere múltiples significados. Las cosas inofensivas, indefensas, de pronto se erizan de sombras, de reflejos, de ecos. Entonces, me sigue pareciendo algo muy afortunado. ¿Cómo lo ves desde aquí? Bueno, curiosamente ese libro fue rescatado por todos los demás críticos en fechas posteriores en esta reedición de Algaida, que es otro poema largo. Hay todo un texto de Bodio Escalante que ha hecho muchos trabajos inteligentes sobre poetas mexicanos de mi generación, donde dice que mis poemas largos son todos rescatables, incluido Cada Cosa es Babel. Trabajo que me llevó mucho tiempo, Cada Cosa es Babel. Fue un libro que me llevó cinco o seis años, que corregido, reeditado, revisado, tirado a la basura en su parte adecuada, y era motivo pues de una consulta constante de muchísimos materiales, cuyo principal propósito era conseguir algo que no fuera librescamente la imitación de otro poema o de otra poética. El libro era claro, tenía propósitos mucho más ambiciosos que los que creo se alcanzaron al editar el libro. No era una poética, era una reflexión sobre el hacer poético en general. Y me costó pues un grande trabajo, creo que está técnicamente bien realizado, por eso cuando escribí El Tigre en la Casa dije, hay que renunciar al trabajo, a la metafísica y de la lucha poética y volver al mundo real, ¿no? Tratar de escapar de la metáfora continua. Aunque Todo el Tigre en la Casa me decía algún otro lector y amigo mío, Ernesto Bejía Sánchez, era todo una metáfora. ¿Cuál es la diferencia de Tu Tigre respecto a, solo pongo dos, los de Borges y los de Blake? Bueno, es grande porque pues le di un sentido que tenía que ver no solamente con Blake, admirable autor, por supuesto, sino con muchos otros materiales. Los primeros tigres con los que me enfrenté, lo he dicho muchas veces, fue en la infancia los de Kiplink y los de Salgari, no los de Borges y los de Blake y los de Valéry, que mucho más adelante, más tarde descubrí. En esta selección de poemas traducidos, por cierto, reproduje, porque están incluidos en secciones de mis libros que nadie consulta generalmente con detalle, por eso hice una antología que está aquí en estas ediciones de La Cabra, de poemas traducidos del francés, del inglés, del alemán con ayuda ajena, porque no hablo alemán, por ejemplo, lo hablan mi mujer y otros amigos. Pero, por ejemplo, mucho más adelante, después de escribir El Tigre en la casa, descubrí tigres que yo no había registrado. Mira, mi Largui, no estuvo listo lo de Sonia, pero aquí te traje un tempie. Se sigue cocinando, pero ya me listo, aguanta ahora. Y para hacer la vasija es necesario tener el chocolate derretido, el cual lo vamos a temperar para evitar que tengamos esas rayitas o puntitos blancos que nos pudiera suceder. Este chocolate ya está listo. Y vamos a tomar uno de nuestros globos, lo vamos a sumergir en el chocolate. Vamos a tratar de evitar que queden las paredes muy gruesas de nuestra vasija de barro. Y lo vamos a colocar aquí. El mismo proceso para todos. Si quieren hacer una vasija de barro un poco más grande, pues lo pueden sumergir hasta más de la mitad del globo. Y escurrimos una vez más los excesos del chocolate y lo ponemos aquí para que nos dé la base y lo podamos utilizar para rellenarnos con un mousse delicioso. Y ahora vamos a rostizar nuestros higos. Aquí tenemos nuestra parrilla. Esto nos va a ayudar a obtener esos sabores y aromas aterruños, un poquito de ahumado. Y nosotros le pusimos un toque de romero, pues para tener que tenga otra capa de sabor. Una vez que los tenemos así, los dejamos un rato a que se hacen y lo podemos tapar un poquito para que se concentren esos aromas que estamos buscando. Yo creo que estos higos ya están listos, así que los vamos a mover, retirar del fuego para poder crear nuestra pasta. Una vez que ya los machacamos, vamos a obtener esta pasta de higos, que es una deliciosa pasta, muy elegante y que va a tener todos esos aromas y sabores pues que el poema nos está evocando. Y vamos a sacar el biscuit. El biscuit está recién horneado, tiene una textura muy suave y para el montaje nosotros ya reventamos el globito y obtuvimos nuestra vasija, que va a ser el contenedor donde vamos a poner todos nuestros rellenos y lo vamos a decorar finamente. Número uno, vamos a rellenarlo con Royal Team. No mucho, sino es solo un toque para que le dé textura a nuestro relleno, porque casi todo lo tenemos es algo muy suave y sedoso. Posteriormente, nuestra deliciosa pasta de higos. Un poquito. Tratamos de que esté por todos lados, como la base. Lo ven por ahí, un poquito. Y después terminamos con nuestro mousse, el cual está en un sifón. Lo agitamos y lo rellenamos. Recuerden que este mousse está preparado a base de crema y chocolate. Para terminar, lo colocamos en nuestro biscuit y, muy importante, el uso de nuestra decoración, el cual es el toque perfecto de la alcancía de plata, como nos dice López Velarde. A veces, en el trecho de huerta que va desde el hogar a la alcoba, se me aparecían los ángeles. Alguno quedaba allí de pie, en el aire, como un gallo blanco, oh, su alarido, como una llamarada de azucenas blancas como la nieve o color rosa. ¡Ay, José R! A veces, no le dice cosas y se hace como que la Virgen le habla. Pero no le habla la Virgen. Le habla el tigre. O sea, Eduardo Lizalde otra vez. El tigre es un símbolo universal. Lo he dicho mil veces. Está en toda la mitología, está en la Biblia, está en el Corán, está en toda la tradición y la mitología del mundo y de todas las culturas. Es una sombra inevitable. Pero creo que lo que encontré pues era algo que no estaba en la literatura mexicana, aunque todos los poetas se han ocupado del tigre, ¿no? Claro. Desde Gorostiza a Octavio Paz y desde López Velarde a Borges, ¿no? Por supuesto, es un fantasma universal porque es la imagen suprema, lo dice el mismo Borges, lo dice el mismo Blake en términos verdaderamente admirables. Hizo al Cordero el que te hizo a ti, ¿verdad? Sonrió él al contemplar su obra, versos impresionantes. Es la imagen suprema de la belleza y de la muerte, de la destrucción. Entonces, es una simbología que tiene posibilidades infinitas, pero como decíamos, las tiene cualquier objeto, ¿no? Ya hice por ahí un poema sobre un mulo en que digo, también sobre el mulo se podría escribir un poema de cuatro mil versos. Bueno, Lezama tiene uno considerable. Sí, sí, sí. Considerabilísimo, claro. O sobre el piojo, cualquier objeto. He mencionado muchas veces eso decía Husserl. Un punto, el análisis minucioso de un punto nos puede dar la imagen del universo. Eso pasa con el tigre, con la pulga, con el perro, con el piojo. Es un pretexto, como el de un color para un pintor o el de un sonido para un músico. Hablando de pretextos, yo creo que hay, poco a poco en tu poesía, vas abriendo todo un mundo de habla, de habla cotidiana y se cuela, se mezcla. Me gusta mucho este contrapunto y creo que lleva a resultados muy felices como ese otro poema del viudo que es Charlie Brown en la Loma, claro. Que divirtió mucho Octavio Paz y no querían publicarlo. La gente del consejo de vuelta dijo, pero es una broma este poema. No, no, dijo Octavio Paz es un poema que debe publicarse y además hay que publicarlo con la ilustración de Charlie Brown en la Loma. Claro. No pudimos porque no teníamos los derechos en vuelta. Era carísimo. Era carísimo. Bueno, presentamos de Charlie Brown en la Loma pero hay que publicar el poema que divirtió mucho a la gente en un libro que publicó vuelta en los años 89, 90, dos veces Tabernarios y Eróticos. ese Charlie Brown en la Loma yo creo que representa esa mirada, el poder ver en lugares que hemos olvidado la importancia del juego, del béisbol o de cualquier otro juego, la importancia que tienen para nosotros de representar lo que nos queda de lo épico. entonces hay un asunto muy encantador entre la sonrisa y de verdad una desesperación. Claro, la metafísica y el juego y la burla y la sátira. Claro, caminos peligrosos porque no se puede uno exceder en la broma y en la burla y en la sátira porque entonces se convierte en un epigramatario para decirlo en los términos académicos. No epigramistas sino epigramatario. Como tampoco se puede abusar del lenguaje coloquial. Sabines, un experto en eso, decía siempre el lenguaje coloquial es el peligro más grande porque nos convertimos en merolicos y en personas de la taberna. No, el lenguaje popular y coloquial hay que usarlo también con mucho cuidado igual que las palabras violentas. Eso era lo que me refería que logras enmarcar algo que en algún otro lugar podría ser una frase banal ¿no? Pasa un avión siempre pasa un avión y se vuelve deslumbrante por el lugar donde está ¿no? O sea, al estar en la tercera Tenochtitlan al venir de ese sustrato que combina lo prehispánico con lo actual ¿no? La ciudad hermosa que se ha perdido con este pues la ciudad terrible esas pequeñas frases se convierten en versos ¿no? Sí, otro poema muy largo que me costó un tremendo trabajo y que escribí con 20 años de distancia casi en su segunda parte tengo la obsesión de los textos largos que son a veces los más aterradores y más complejos porque llevan mucho tiempo y termina uno a veces por no publicarlos los textos breves también son difíciles claro a veces surgen de un golpe y a veces puede uno tardar medio año en revisar un pequeño hi-cai o un epigrama sin dar pie con bola ¿no? Ahora hablando de textos largos me parece que después de mucho tiempo de textos intrascendentes sobre la revolución mexicana o de plano carencia de textos sobre la revolución mexicana creo que tú siendo primordialmente un poeta claro también ensayista y demás pero siendo centralmente un poeta escribes la primera novela importante sobre la revolución mexicana y me da mucho gusto ver que siglo de un día se ha reeditado recientemente dudé mucho en publicarla se publicó en imprensa por entregas en el nacional luego la publicó vuelta en 1993 Octavio Paz la presentó no alcanzó a leerla por supuesto ya no tenía tiempo de leer novelas yo tampoco por ahora no leo todo lo que se publica porque sería imposible a estas alturas aunque hemos leído muchísimas novelas a lo largo de nuestra vida entonces pues sí he escrito prosa muchísimos años y uno no sabe para dónde va a caminar hay una nota de Cristóbal Domínguez en que dice siglo de un día novela que yo leí con descuido dice Cristóbal Domínguez hablando de mí de mis poemas en su conjunto quizá es una novela que resultó difícil de leer porque está escrita en verso es una novela en verso y efectivamente hay grandes esparrapadas que están tratadas en la línea que le gustaba mencionar a Carlos Fuentes la palabra justa de Flaubert buscar lo no métrico entonces si hay mucho de eso ya hay mucha de la forma yo te recomiendo que leas si vas a leer te voy a dar las copias de lo que no está incluido en la novela el texto de Fabián Bradú que se publicó en vuelta cuando se publicó la novela el de Ernesto de la Peña donde dice es totalmente un trabajo poético todo este siempre recuerdo el epigrama que le dediqué en un libro que se llama La zorra enferma a Carlos Fuentes que dice más o menos así no sé si lo recuerdo completo de memoria la poesía es tediosa dicen los lectores no hay en ella argumento ni aventuras ni 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 cuadros de la época eso quiere decir terminaba eso en el epigrama que los lectores tampoco entienden la prosa se puede entender por la cáscara Cervantes y a Joyce y a quien tú quieras y a Flaubert pero el sentido interior estético de una gran obra en prosa pues es tan misterioso y tan difícil de crear y de entender como el poético claro eso es el problema el género del cómic y de la novela gráfica sería impensable hoy en día sin figuras como Art Spiegelman y Joe Sacco y sería impensable porque fueron precisamente estos dos artistas los que llevaron el género mucho más allá de la mera representación gráfica de historias fantásticas estos dos demostraron que un novelista gráfico podía ser también tan atinado tan incisivo y tan puntual como el periodista más recalcitrante Joe Sacco lo hizo en una fabulosa historia de Palestina y Art Spiegelman que fue por cierto el único que ha ganado el premio Pulitzer con un género de cómic precisamente con Maus en 1992 retrataron realidades mejor que nadie en este libro Art Spiegelman cuenta la historia de su abuelo Vladek Spiegelman en la segunda guerra mundial un refugiado polaco que huía de las huestes nazis historias que han sido contadas muchas veces pero no han sido contadas desde la perspectiva de Spiegelman en un juego de gatos y ratones los ratones evidentemente los judíos polacos que huían de las huestes nazis que los perseguían lo que logramos observar en este divertidísimo y súper conmovedor relato es un acercamiento a la tragedia individual detrás del holocausto no ya estas figuras macroscópicas de los millones y millones y millones de personas que fueron asesinadas sino la descomposición gradual de un núcleo familiar como una persona fue cayendo lentamente 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 hasta caer en umbrales infrahumanos ay 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 tenías que haber caído robado ¿verdad? no aguanté la tentación ni modo bienvenido ahora me vas a tener que compartir de lo que estaba preparando Sonia Arias pues vamos por ello bueno pues aquí adentro encontramos todos esos aromas y sabores que nos evocan a López Velarde a López Velarde Termina una emisión más de Letrero un programa que se esfuerza por promover las buenas lecturas las lecturas de calidez de calidad digo perdón de calidad todos los que hacemos Letrero estamos muy orgullosos de participar en él cualquiera que sea nuestro nombre si repararon de casualidad de paso en la lectura que estaba yo haciendo verán que que leía yo justo sobre eso sobre vírgenes y sobre tigres esto fue Letrero nos vemos la próxima que nos vemos en el próximo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.